Ya sé que me he cambiado Ya sé por otro querer Ya sé que tú encontraste quien ocupe mi lugar Hoy sé que mi cariño no te importa más Y que de nuestro amor nada quedará Pero no podrás borrarme de tu recuerdo Ni los besos que tatué en toditita a tu pie Si preferiste otro amor que le vamos a hacer Solo te ruego y te pido escucha bien Olvídate que yo te amé Porque al cerrar tu la puerta todo aquí se morirá Pues yo sin tu amor sobreviviré Y así como te amé yo te voy a olvidar Y si crees que en otros brazos hallarás felicidad Te deseo buena suerte no te voy a molestar Pero ten presente tú que a nadie podrás negar Que las guayas que hay en tu piel son solo mías Mías, 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 nada más Y sin dolor salicerón Pero no podrás borrarme de tu recuerdo Ni los besos que tatué en toditita a tu pie Si preferiste otro amor que le vamos a hacer Solo te ruego y te pido escucha bien Olvídate que yo te amé Porque al cerrar tu la puerta todo aquí se morirá Pues yo sin tu amor sobreviviré Y así como te amé yo te voy a olvidar Y si crees que en otros brazos hallarás felicidad Te deseo buena suerte no te voy a molestar Pero ten presente tú que a nadie podrás negar Que las guayas que hay en tu piel son solo mías Mías, 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 nada más Mías, mías, nada más Mías, mías, nada más Mías, mías, nada más